Médium del FBI hace contacto con Kobe Bryant y revela lo inimaginable. Kobe Bryant fue contactado por parte de un psíquico del FBI, quien aseguró que el fallecido basquetbolista no ha cruzado al más allá. La partida de Kobe Bryant dejó un hueco tremendo en el corazón de sus seguidores y familia, pues todo sucedió de forma vertiginosa y tomó por sorpresa al mundo entero. Sin embargo, un programa muy conocido logró comunicarse con un médium que aseguró estar en contacto con la mamba negra. Esto no es Moni Vidente ni el brujo mayor, comenzó diciendo el conductor. Estamos hablando de algo más serio. Para dejar en claro que se trata de algo más formal, el FBI consulta a determinados psíquicos para estrategias de guerra. Para saber lo que pasa, fue detallando el conductor para después presentar al psíquico que se puso en contacto con Kobe Bryant. Una de las primeras declaraciones que hizo el vidente fue que aparentemente Black Mamba aún sigue morando en la tierra. Él no ha cruzado todavía al otro lado, sigue aquí en la tierra, su espíritu, junto con las demás víctimas, y prosiguió revelando que Kobe Bryant sería el último en poder encontrar el descanso eterno. Tiene que ayudar primero a las otras víctimas a cruzar y después él. Luego de esto, el conductor le preguntó la forma en la que podrían ayudar a Kobe Bryant y a las víctimas a encontrar la luz y dejar este plano y respondió, tienen que tomarse de las manos, cerrar los ojos y mandar buenas vibras a las víctimas a las víctimas para llegar al más allá, dijo el psíquico. Posteriormente, manifestó que aparentemente tendría que encontrarse en el más allá para poder entablar comunicación con su esposa. Una vez que hayamos hecho esto, demandar a Kobe y a las otras víctimas al más allá, puede comunicarse con él. Y cuando la conductora cuestionó al psíquico sobre cómo fueron los últimos momentos con vida de Kobe Bryant y las demás víctimas, respondió, fue un accidente de golpe, no hubo forma de reaccionar, fueron las revelaciones del psíquico. Asimismo, trascendió que aparentemente en este momento se encuentra a Kobe Bryant con su hija y todas las víctimas aún morando en la tierra y en busca de ayuda. Sobre la forma de actuar de la esposa de Kobe, Vanessa Bryant, el supuesto experto, dijo, debe de calmarse, debe dejar pasar un poco de tiempo, porque es un shock muy impresionante. ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. ¡El equipo de Me Gusta, pues!